Apenas habían pasado 48 horas desde que había salido el nuevo trailer de Star Wars de Bad Batch, esta secuela de las guerras clon con la que, si no toda la fanbase, la mayor parte está muy emocionada. Con a lo mejor este sentimiento de que las cosas se pueden hacer bien, de que también la serie de Obi-Wan está a la vuelta de la esquina y ya la han vuelto a cagar. Este es un tema que vamos a tener que tratar con mucho cuidado, así que de verdad quiero que estéis hasta final del vídeo, porque creo que va a merecer la pena. No creo que vaya a ser muy largo, la verdad es que tengo bastante claras las cosas que quiero comentar al respecto de por qué esto está mal, el nuevo añadido, el nuevo anuncio de la High Republic. Una vez más, este pozo de mierda dentro de Star Wars. Advierto que la postura que os voy a mostrar es totalmente argumentada, está muy meditada, así que si venís aquí con ánimos de, no sé, buscar un poco de gresca y pensando que voy a decir algo como no quiero maricones en mi serie de fantasía, vale, podéis ir saliendo ordenadamente desde el primer minuto del vídeo, no hacéis falta por aquí porque no vais a atender argumentos. Bien, ahora dejando esto de lado, bienvenidos a Battlefront TSP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español y también de Star Wars en general, cuando toca, en días como este. El caso, la noticia, por resumiros un poco el tema, es que han sacado, han anunciado por el Día de la Visibilidad Trans a un par de personajes supuestamente trans, bueno, nos remarcan que lo son, así que tampoco es que sea supuestamente, nos lo requete confirman, y son personajes de la Alta República, de toda esta serie a lo mejor, de novelas, de cómics, de esa sección de tipo precuela anterior al episodio 1 de Star Wars. Ya habíamos visto maravillas increíbles como aquel personaje que era una puta roca. O sea, están, digamos, rozando lo que es lo más bajo a lo que se puede llegar, sencillamente, bueno, viviendo a base de etiquetas y no currándose las cosas, y a veces ni siquiera currándose el propio diseño, yo qué sé, qué coño era lo de la roca, en fin. Eso ya lo hemos comentado, pero aquí tenemos a estos dos personajes, nos los presentan por primera vez, aprovechan este día de la visibilidad trans y nos hablan de ellos. Con la mala suerte de que no nos comentan realmente una mierda de su historia, solo que son trans. Yo te digo, te pregunto, a un fan de Star Wars, a un chaval de 8 años, o a alguien que realmente le interese Star Wars, que pueden ser 8 años, 18, 28, 38, me da igual, ¿qué crees que le importa a esto? ¿Cuándo ha sido la sexualidad del personaje el eje de la historia? Queremos saber de qué planeta proviene, qué poderes tiene en especial, cuál es su motivación, qué le llevó a introducirse en lo que sea, por ejemplo, la Orden Jedi, que es lo suyo, ¿no? Porque estamos viendo qué es un Jedi. ¿Qué papel tiene en la historia que en principio nos presentan? Pues no sabemos absolutamente nada de eso, solo su orientación sexual. Fíjate, es curioso, porque no es un juego que sea santo de mi devoción, hicieron por lo menos en alguno de los trailers muchísimo postureo precisamente de inclusión, diversidad y demás, y en el propio juego en general, pero la verdad es que fue bastante más sutil. Hablando de Star Wars Squadrons, había un piloto imperial que supuestamente, pues, era homosexual, ¿vale? Pero no te lo presentaban como, ¡Ey, mirad, chicos! Es un personaje homosexual, y por el día de los no sé qué, pues te lo presentamos hoy. No, era sutil, era, pues, sencillamente una parte de su trasfondo, pero una parte más. Nos indicaban que ese tío estaba casado con otro pavo. Y ningún problema, oye, o sea, de verdad. De hecho, estaban los típicos mediocres de Twitter esperando que yo me cabreara por eso o algo así, pero de verdad, que no hay ningún problema, siempre y cuando precisamente, pues, eso sea un detalle más de su historia. Tú imagínate que me presentaras un nuevo personaje, ¿vale? Y lo único que supiera de él es que es hetero. ¿Estamos tontos o qué pasa? Es que realmente información de Star Wars no sé si llega a un 20%. Sabemos que es un Jedi, pero es que antes de eso, un trans no binario Jedi. Terek y Zeret. Los nombres y su orientación sexual. No sabemos más. Luego el resto es ponerse la medallita de fijaos cómo abrimos la representación de una galaxia muy, muy lejana, Trans Day of Visibility. Me cabrea. Me cabrea muchísimo la superficialidad, la artificialidad con la que al final se quieren poner la puta medallita. Que sí, que sois muy puto guays. Ya nos hemos enterado todos. O que creéis que sois guays. Porque el problema de fondo de todo esto, tío, es que no muestra ningún respeto realmente por la comunidad LGTB. Estos ánimos por mostrar apoyo son muy burdos ya. Son demasiado elementales. Esto no es integrar ni a los trans o respetar a los gays o es tratarlos como mercancía barata. Esto es Rainbow Washing. Tiene su propio nombre. Es mostrar rápido y mal banderitas LGTB, líneas rápidas de comentarios complacientes, esperando que solo por alineamiento político compren el producto y no por calidad. Y es precisamente algo que no queremos porque entonces la calidad va a seguir yendo en decremento, tío. Eso es lo que está pasando con Star Wars con toda esta mierda que sale de Kathleen Kennedy. O sea, estas supuestas buenas intenciones están cargadas de basura y casi de toreo. También os diría que estoy convencido de que este comportamiento por parte de Lucasfilm lo que va a hacer es malcriar y deformar lo que es la comunidad de Star Wars. Porque si tú necesitas este clickbait, porque no es otra cosa que clickbait político, sexual, de orientaciones sexuales, para meterte e introducirte en el universo de Star Wars, entonces es que no te gusta la narrativa. Tío, no te interesa la historia. No te gusta Star Wars. Están tiñendo lo que es una saga que en principio era preciosa, con sus fallos, por supuesto, pero la están tiñendo de sexualidad y política. Y no ya a lo mejor la propia saga que podía tener sus tintes también de politiqueo, de cierto rollo sexual, tiene sus puntos también, pero en concreto los Jedi, que son en teoría lo más equilibrado, una mezcla entre un monje budista del espacio y un puto samurai. ¿Qué tiene que ver la sexualidad en eso? Que supuestamente, bueno, pues, aceptan un celibato, ¿me entiendes? Los que en teoría se salen de eso son excepciones. Revan, Anakin y la lían mazo de basta. O sea, no puede ser que esto sea el eje central de una historia o lo primero que se nos presente, etc. Está mal. Está muy mal enfocado. Y claro, ya a estas alturas que parece que no aprenden, que parece que insisten una y otra vez con estas cosas de las secuelas y de la Alta República, llega un punto en el que veo que hay que asumirlo. O sea, Star Wars Lucasfilm ha segmentado sus públicos. Tiene una serie de contenidos como las guerras clon y el mandaloriano para los fans que de verdad se interesan por la saga, que de verdad les gusta, de fondo, con una narrativa épica y estructurada. Y luego, por otro lado, tienen las secuelas y está High Republic, que son, pues, una mierda de historias con el logotipo de Star Wars. Clickbait político y orientaciones sexuales. Es que no hay más, tío. Lo siento mucho. No hay por dónde cogerlo. Y la gente, de verdad, está respondiendo ante esto de una forma que no es para nada positiva. Claro, tú llegas aquí y si no comparas, dices, coño, 189.000 likes. A lo mejor de la gente que luego nos critica con la saga y acepta lo que sea con tal de que tenga su logotipo. Pero lo comparas con cualquier otra cosa, te metes a The Bad Batch y son 4 o 5 veces el número de likes. 835.000. La serie de Obi-Wan Kenobi, un millón coma uno. Si es que estos son migajas en comparación y te vas a YouTube y seguimos con la misma. Yo he participado también porque es que se lo merecen. Tiene como un 80% de dislikes en cuanto abren la boca para hablar de la Alta República. Porque es que los que de verdad amamos de Star Wars vemos estas cosas que lo están haciendo mal a puto drede. O sea, que es mala praxis desde el punto de vista de cómo manejas una propiedad intelectual y cómo realmente demuestras cariño por la historia y estamos hasta las pelotas ya. Yo os pregunto, transexuales al otro lado de esta pantalla, ¿realmente queréis que presenten a vuestros personajes, por así decirlo, de esta forma, tan jodidamente burda? ¿Os van a conseguir comprar solo poniendo un brillito tipo arcoiris en el logotipo de Star Wars de High Republic? ¿O tenéis un poco de mejor gusto? Esto es un mercado de etiquetas. No hay más, no hay nada más allá. Una vez plantan lo que es el hashtag, la supuesta diversidad, ahí termina su puto trabajo y nada más importa. Y esto de verdad tiene que acabar. Gente, LGTB de verdad os están tomando como gilipollas y os están utilizando para quedar bien. No hay más. Lo que cabe esperar por mi parte es sencillamente que la presión de los fans algún día surta efecto en unos meses, en unos años, que a lo mejor se pase esta moda, que lo, no sé, la peña abra los ojos. Porque no soporto ver a lo que originalmente era pues una orden de caballeros sabios convertidos en una panda insoportable de quinceañeros egocéntricos occidentales con estas paranoias en plan más pendientes de reafirmarse con su orientación sexual que de fomentar la paz en la galaxia, que es que es lo que son los Jedi, ¿me entiendes? Aquí lo dejo por hoy. Me cansa esta mierda. Suscríbete si no lo estabas porque pronto hablaremos de más cosas y sin más, un abrazo, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.